ah qué tal pues tiempo no verlo ella le pegó a cómo ha estado fuerte el oleaje por eso no no sino a nombre y ahora voy para la boca como el mar ya funcionó que está bajando ya que les comenzó a bajar agua más que estado oscuro estos tres días ya que no ha estado muy caliente el agua y de ahí viene usted ha cansado yo aquí estado es que acabo de venir porque tiene primero con ropa verba y vi que se corrieron unas chingas de las que estaban en el estero ahora se quieren meter la pavosa ahí anda ya con los dos tiros de hecho hay a nombre ya una bonita ya y grandecita tumbos a pase poco ha venido entonces y cuando sale el grande puede andar un gallo por ahí va puede andar un gallo y pero ya bajó un poco quizás el oleaje un poco quizás bajó y abajo y aparte estaba más fuerte estaba más fuerte y ahorita ya digamos que se está avanzando y al mar porque ya bajó bastante si los lancheros no estaban yendo ahora sí fueron porque ya vieron que manejo mejor el mar sí sí yo igual también como vi que ya no retumbaba el oleaje dije yo quizás ya bajó un poco dije mira dame una vuelta si no pues cuando está enojado se oyen los grandes bombazos si yo cuando hay movimiento de agua pero ahorita no ahorita ya bajó no se sabe si va a seguir bajando o va pero pero ahorita ya bajó sí yo creo que esta semana tiene que ir bajando ya porque ya van dos semanas que ha estado fuerte porque yo creo que después del movimiento de la luna ya se pone bravo si ya van listo ya saca una 25 ah 25 libros exacto si bien la saca bien la saca cuando fue que abrieron acá ah cuando fue que se abrieron acá o se abrió el solo el solo se abrió ah no creciente la abrió le bajó creciente entonces pues le bajó no te digo que dos veces le bajó pero no se ha ensuciado mucho el agua no se ha ensuciado mucho el agua no se ha ensuciado lo cual es que desde Quiroera y anoche, antenoche le bajó ya pasó ayer todo el día y ya se está aclarando nuevamente noche bajó una y ayer bajó otra ajá ah pues a ver cómo estará el río aquel va haber bajado también alguna poca de agua aquel es más grande cuando estés las posas ahí que ya a las 7 y algo está a las 8 creo que yo las 8 y media creo que está al tope ahorita comienza a subir si y la clave que tiene tirado con este animalita es cuando está al tope se desplaza y queda allá lleno abajo donde está la propia poca ya está lleno si entonces allí le gusta no ve nada ahorita no no ve nada pero bien Pampa no se anda ahí va no Pampa no se dice ahí anda acabo de hacer un tiro que le agarré animalitos a ese que me brincaron la chimera y yo la chimera la estiré si y ahí estaba la nube de esos animalitos si nombre es animalitos fritos ni le vas allá ni lo vas a coger la espinita no vayas a botar las espinas oye te las pones porque porque como bien tostaditas así que dejados doraditos no así como están esos solo medio que las pasen a pila así barraspado y ya si ya están muy tripas ajá pero ahí se le tiró uno en la pescadeta es la pescadeta pero y por qué y por qué hizo un gran movimiento ahí por qué no la levanté y se saltó es que si yo la levanto salta ah salta si pero qué movimiento hizo bien grande no pues si si viene viene bailando si yo le levanté que le subí el grande yo vi el movimiento bien choco si te ve bien grande la tiró ahí ah y no alista la atarraya iba yo allá pues y no me diré que es pero ya la vas a ver cuando venga otra vez ahí viene por rato brinca pero por rato no ahí viene ahí viene acá es no no lo que muy rato ya no me engañe a mí no va a engañar que está cantando hola que tal amigos bienvenidos una vez más a otra dosis de pesca en este momento ya después de dos semanas vamos a probar que tal si tenemos alguna captura desde semanas atrás este asado muy fuerte el oleaje aquí en las costas de la libertad y la verdad que no ha estado muy buena en las condiciones para la pesca ahorita ya ha bajado un poco el oleaje pero sigue fuerte pero se ve que puede dar oportunidad para lanzar el señuelo, ha habido unas lluvias tres días, cuatro días con el cielo nublado los ríos se han se han crecido un poco ha bajado un poco de agua de los ríos pues vamos a probar si si encontramos algún robalo o un pargo en abocanas una abocana de acá de San Blas puede ser que se nos pegue algo ya que cuando baja el agua de los ríos pues hay buena oportunidad para para tener una captura así que acompáñenme en esta dosis de pesca les invito a que den like a los videos para motivarme un poco más a seguir denle like compartan comenten ahí vamos a ver si encontramos algo así que quédense acá en este canal de dosis de pesca esto es lo que pasa cuando la gente tira mucha basura lastimosamente todas las playas cuando empieza el invierno tienen mucha basura basura que viene de los ríos si pueden ver los ríos a este río ya le bajó un poco de agua sucia pero no ha subido no ha bajado mucho mucha agua vean amigos cuanto plástico lamentablemente todo esto baja de los ríos robalo 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 sabía que tenía que caer robalo robalo en la orilla cayó buena sabía sabía que tenía que encontrarlos vean amigos les dije amigos que venía a buscarlos y vean la suerte del pescador ahí está vamos a ver si anda otro por ahí sentía que andaba algo el robalo con la vieja confiable hoy rechina la cacerola ya tenía la verdad que ya tenía varios cuatro semanas quizás un mes de no capurar algo y ahí está vamos a ver si capturamos son las las ocho de la mañana la verdad que ese robalito cayó en la orilla al borde de la orilla así que amigos siempre que pesquen sepan donde viene su señuelo y dejen lo que salga por completo del agua porque a veces el pescado está al borde ya estuve probando y pues no ya no salió nada el solo fue este robalito que cayó nada más este ya no quiso caer más ya son las nueve y veinte estuve tirando este robalito cayó como a las ocho pero de ahí ya no quiso caer nada la verdad más nos quitamos el cero como dicen el capote la verdad que muy bonito robalo paletón este tengo conocimiento que hay dos tipos de robalo el robalo paletón y el robalo negro este este tipo de robalo es más difícil eh capturarlos ya que cuando tienes el pique este robalo ahorita les explico este robalo este no tiene mucha carne o mucho agarre para que el señuelo se pueda entrampar este tiene tiene un poco de carne nada más y lo demás es como como hueso este esto es lo complicado de este robalo cuando lo trabas este este robalo es muy brincón brinca este sale del agua y y se libera como no tiene mucho este de carne agarre pues es es lo complicado de este robalo el robalo negro es un poco más más seguro de capturarlo ya que tiene un poco más de carne bueno pues ahí tenemos la captura de este día hay un poco de surfreadores en esta zona por eso que no mucho pero igual muchos amigos dicen que debajo de los surfreadores andan los bargos los robalos así que y la verdad que si andaban pescando andaban este surfiendo perdón y ahí cayó este robalito nada más así que gracias amigos por ver los videos compartan sus fotos de capturas y luego en próximos videos estaré los estaré subiendo al final de cada video así que si les gustaría que que sus capturas salgan en los videos pues mándenmelo a Dosis de Pesca en Facebook y ahí luego los estaré publicando así que gracias amigos nos vemos en la próxima Dosis de Pesca Pesca Dosis de Pesca